¿Mentiroso quién? Yo, que va Si aquí todo el mundo ha dicho Una mentira O no Yeah Yeah Ahí nomás Vamos allá Me trató sufrir la soledad De experimentar el abandono Y como fui yo quien se equivocó Eso fue lo que me tocó Bongo Ahí nomás Mira Mentira tú Mentira yo Mentira, mentira Tira, tira, tira Yeah Y ahora voy a elegir el pico Vamos No me diste la posibilidad De aclararte mis sentimientos Y ahora solo Dios sufrir Sabemos lo que pasó Mentir para defender La imagen de una mujer Pero hubo algo que no hice bien Y así fue que me confiqué Me equivoqué Y no ha dicho una mentira Todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso Todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso Cuidado ahí Oh yeah Que te crece la nariz como Pinocho He, 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 he Ahí nomás Camínalo Ahora asúmeme Perdóname Sígueme Trépame Májame Májame Y asúmeme Perdóname Y llévame para lo hondo que tú verás Ahora asúmeme Perdóname Sígueme Sígueme Trépame Májame Májame Y amame Y fusilame Y dame torturita de cariño Ahora asúmeme Perdóname Sígueme Trépame Májame Perdóname Perdóname Que cualquiera se equivoca Que vuelva lo que vuélveme a querer Ahora asúmeme Asúmeme Perdóname Perdóname Sígueme Trépame Májame Eso me gusta Ahí no Ahora asúmeme Sígueme Perdóname Perdóname Sígueme Trépame Májame Y ataca Guayacán Mulata Presta atención Aquí han cambiado las cosas Escucha el caballero de la salsa Y el vértigo Santa Rosa Las cosas son como son Y hay que dejarla bien clara Sí No por una diversión Iba iriendo a quien me amaba No te fallé Arragué Me equivoqué Y a ti Se te puso la cabeza mala Y ahora Vengo llorando mi pena Vengo cargando mi cruz Levántame la condena Negra cambia de actitud Si yo sé que no lo hice bien Me cortaste el agua y la luz Ya yo me monté en el terreno Ahora montate tu boca Oye mami Monta que te queda Ahí no Cultura Ay, ay Camínalo Mano pa' arriba Mano pa' arriba a Puerto Rico Mano pa' arriba a Cuba Y todos los guapaneros del mundo Ahí no Ahí no Oye Gilberto Lo dice tú Lo digo yo Lo digo todo Lo digo todo Lo digo tú Lo digo yo Ahora Me quedaba de esta caliente 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 Ay, le estoy buscando y no le encuentro ¿Dónde estará metida? Es que estoy metido adentro De esta linda melodía Yo la busco y no lo encuentro ¿Dónde estará? Toda noche y por el día ¿Dónde estará? Es que estoy metido adentro De esta melodía Esta linda melodía Me hace recordar Cuando juntos en la escuela Soleamos jugar Melodía que me hace vibrar Porque es antología Su cabeza se mete muy dentro Y apareces tú Esta linda melodía Me hace recordar Cuando juntos en la escuela Soleamos jugar Melodía que me hace vibrar Porque es antología Su cabeza se mete muy dentro Y apareces tú Linda melodía Dile cuánto la recuerdo Dile que muero por ir Melodía Linda melodía Cuéntame de nuestras noches Esperando su regreso Recordando a mí los besos Recordando a ti los días Melodía Linda melodía Linda, 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 linda melodía Ay, le estoy buscando y no le encuentro ¿Dónde estará metido? Es que estoy metido adentro De esta linda melodía Ay, ¿dónde estará? Cada noche y por el día Tú te darás Tú eres el último adentro De esta melodía Ay, tú que me decías que yo no la encontraría más Tú, tú, tú me lo decías Pero Traugo está en la calle Ay, eso es lo que tú querías Traugo Con el Traugo Tú sabes Ayer te estaba buscando Donde tú estabas metida Que te fuiste bien temprano Y llegaste a otro día Un consejo yo te doy Y lo debes de entender Deja eso que no te conviene Por eso nadie te va a querer Deja eso que no te conviene Por eso nadie te va a querer Nadie a ti te va a querer Ay, tú fuiste mala conmigo Tú fuiste mala mujer Nadie te va a querer Pero que no, 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 ya Yo no quiero nada Que te va a querer No te conviene Terry Me he gritó bancales Me he gritó bancales Me he gritó bozas Yo te atrevo Y tomando Repito Me he gritó bancales Me he gritó bancales Me he gritó bancales Me he gritó bozas Al p down Una Hawk Ese lo sabe DJ Melao, ahí en Miami, eso lo sabe Mati, DJ, en la casa de la música de Miramar, Jack Elgardo, sube con la musica, que esta es la UCI, pregúntale a Yonet, es para Tolero, mi hermano, Limo Perú, lo quiero. Te va a querer, 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 esto es la UCI, pregúntale a Yonet, es para Tolero, mi hermano, Limo Perú, lo quiero. Yo no soy una guagua, mamita, yo soy la aplanadora, gente de zona. Con el hito, te cogieron los títulos. Vamos pa' allá. Yú, ponle. Dispara. Y se lo hago. Soy lo que buscaba para darle a tu existencia una razón de ser. Me conoce, te toqué, tú me apariences en mi melodía. Tú sabes, te híbraste mi bandera, donde a ti más te dolía. Y ya tú ves que me colé, cuando te lo imaginabas. A mí tú no me engañas, yo soy maña de balaña. Se soy yo. Me extraña que siendo araña, que la barra tú me caigas. Mira pa' acá. Vamos a consumirla. Vamos a consumirla que te gusta. A mí no me ves solo. Esto es Música Tuvala, pa' mi hijo y pa' vos. Abre los ojos. Ahora que dime ya la verdad. Dísela. Entremecí tu existencia, tu cuerpo, tu alma. Quédate alucinando. Una vez más. Sé que te voy a sorprender buscando. Mamita. La oportunidad. Ay, de entonar mi melodía, sí, de repetir mi filosofía y de robarte mi corazón. Cuídate, nene. Mira que yo soy la escuela. Cuidado de que te quema. A mí tú no me engañas. Yo soy maña de balaña. Se soy yo. Me extraña que siendo araña. Me lavaré tú de caigas. Mira cómo te cogí. Mano pa' arriba. Y no me digas que te sorprendí. Mano pa' arriba. Te sorprendí. Después no digas que no te vi. Y tú. A mí tú no me engañas. Saca de tu mente esa malaña. Si no me engañas, no te engañas. Ay, yo. Ay, vayas marañas. Estoy sintiendo una vuelta extraña. Te sorprendí. Una onda diferente. Después no digas que no te vi. Cómo baila la gente. A mí tú no me engañas. Saca de tu mente esa malaña. Saca de tu mente esa malaña. Saca de tu mente esa malaña. Oye, dale la clave. Saca de tu mente esa malaña. Muea. Consuma mi música que está súper buena. La gente dice que vale la pena. Tiene changui. Ron, tabaco. El guerra. Es mío. Y te cogió el changui. Ritmo cotalloso que acelera. Vamos, pues. Que se que te muevas a tu manera. No quiero que te tranques. Bailas como quieras. Desde el año 5 o 6. Yo sigo siendo la escuela. Pregúntaselo a chicha. Pregúntaselo a guana. Para todas las entas te traigo música cubana. Por eso, consúmela. Consúmela. Ay, dale esa. Levántala, mano. Consúmela. Uno, dos, tres. Consúmela. Dale más. Por eso, consúmela. Para que tú veas que estamos actualizados. Consúmela. Gente de zona. Con el hito. Consúmela. 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 Oye, tú sabes lo que tiene Characón. Tú sabes lo que tiene gente de zona. Tú sabes lo que tiene mi Cuba, muchachos. Es un sencillo. Es un sencillo. Candel y pica pica. Tú lo escuchas. Candel y pica pica pica. Candel y pica pica. Mano pa' arriba, Cuba. Mano pa' arriba, Cuba. Y dale más. Candel y pica pica. Que te cogió la planadora. La que siempre se le explica. Candel y pica pica. Vamos de nuevo. Candel y pica pica. Que te cogió la planadora. En la que siempre se le explica. Candel y pica pica. Esto es música cubana. No quiero confusión. Candel y pica pica. Candel y pica pica. Candel y pica pica. Está ahí. Desde el África vinieron. Y entre nosotros quedaron. Todos aquellos guerreros. Que a mi cultura pasaron. No va a estar a la Mercedes. Ocho en la carita. Santa Barba la Chango. Viviendo en la Yemaya. Pa' empezar la ceremonia. Vamos a ser caridad. Y la casa está repleta. Ya no cabe más. Y todos se preguntan. ¿Qué diré? ¿Cuál es la obra? En los camiones. ¿A él la verdad? Vamos a darle coco a ver qué nos da. La gente sabe. La gente quiere. Y todos piden lo que les conviene. Que yo siempre tenga en la gloria a mi mamá. Que yo siempre tenga en la gloria a mi papá. Seguro mira. Hay gente que te dice que no creen en nada. Y van a consertarse por la madrugada. No tengas pena. Pide pa' ti. No pidas cosas malas que te van a arrepentir. Y me dice lo que tú quieres que te den. Hasta que tú quieres. Y que tú quieres. Dime que tú quieres. Y me dice lo que tú quieres. ¿Qué quieres? Y que tú quieres. ¿Qué te den? Dime lo que tú quieres. De la fricabinero. Nosotros querábamos. Y te lo que quieres. ¿Qué te den? Por eso fiel a tu santo. Fiel a tu santo. Otra vez. Voy a pedir pa' ti. Ponse acá. Lo mismo que tú pa' mi. Y si yo lo pido me lo haz. Ay, ay, ay. Y si tú me pides te lo doy. Voy a pedir pa' ti, comiendo bien tú pa' mí Y si me llegan hasta atrás, hasta para él es lo mejor Coricha, coricha, líbrame de todo mal, lléname de dicha Víbrame, de los malos sentimientos, de los malos pensamientos Víbrame, tú me escuchas, oricha, dame fuerza, aliento Víbrame, de la mala lengua, víbrame, de los malos ojos Víbrame, que aquel tigre no ha muerto, todavía alegría a los ojos Víbrame, para seguir tan coloso, víbrame, de los que me decían el mal Víbrame, oye, de los envidiosos, víbrame, de los malos sentimientos Víbrame, de los res y de los ojos, víbrame, de quien tiene mala vida Víbrame, mírame todos los ojos ¡Opa! Atención, no pierdan la calma señores Despacito de uno en uno saliendo que este edificio cogió ¡Cambela! Hay que tenerle cuidado cuando mueve las caderas Porque se despega el techo y el piso coge candela Hay que tenerle cuidado cuando se te pega Porque tiene fuego y la cintura te coge candela Lo que tiene la cintura es candela ¡Sanuga! ¡El Chusio! Candela, se te quema, se te quema Lo que tiene la cintura es candela Llama a los bomberos que está pica con tu candela ¡Ay, ay, ay! Candela, cuando se pone en escena Candela, ella no tiene rival Movimiento de cintura ¡Cantela! ¡Inposible de igualar! Candela, se te quema, se te quema, se te quema Lo que tiene la cintura es candela Llama a los bomberos que está pica con tu candela ¡Ay, ay, ay! Es explosiva y se sabe mover Candela, ven pa' que veas lo que digo Y así podrás comprender Candela, que esto no es un cuento mío ¡Cantela, que esto no es un cuento mío! ¡Cantela, que esto no es un cuento mío! ¡Cantela, que esto no es un cuento mío! Salgan todos para afuera Salgan todos para afuera Es que ahora yo no quiero que nadie la vea Ságanme la casa que tú me cogió candela Pero porque la gente se altera Ságanme la casa que tú me cogió Y me quedo bailando la noche entera Ságanme la casa que tú me cogió candela Esto a mí me desespera Ságanme la casa que tú me cogió Oye, es que la cosa se ha puesto fea Ságanme la casa que tú me cogió candela Y a mí no se me gasta la vela Ságanme la casa que tú me cogió Entiéndame por favor pa' fuera Ságanme la casa que tú me cogió Ságanme la casa que tú me cogió Yo soy el poeta de la rumba Soy danzón, el eco de mi tambor Soy la misión de mi raíz, la historia de mi solar Soy la vida que se va, ay que se va Soy los dolores del mazo de collares Para que mi raíz no muera Soy ají, yo soy picante Soy los dolores del mazo de collares Para que mi raíz no muera Soy ají, soy picante Soy el paso de chango, el mazo del batalá La risa de yemayá, la valentía de ogún La bola o el tronco del guay Yo soy opa, soy sire-sire Soy averiñá y averi sum Soy la razón de tu sinama El hombre que le dio la luz Apetida y cazador de la duda Soy la mano de la verdad Soy adere, soy conciencia, soy odular Dime quién soy yo Soy adere, soy conciencia, soy odular Repítelo otra vez Soy adere, soy conciencia, soy odular 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 Mira ha llegado la hora que analice bien tu ley Tú dices que eres el rey, enséñame la corona Soy adere, soy conciencia, soy odular Y a través de mis canciones siempre digo la verdad Soy el paso del lenguaje Por eso traigo fortuna Apetida y cazador de la verdad Soy adere, soy conciencia, soy odular Yo soy de la vipada y ella es tremendo Guahuancó Orula no se equivocan El oba y obo soy yo Apetida y cazador de la verdad Soy adere, soy conciencia, soy odular Soy adere, soy conciencia, soy odular Soy adere, soy la clave, soy el quito y el treco Eso es Bambá, eso es Cuba Orula, soy conciencia, soy odular Tengo un amigo santero y otro que es abaguar Son más hombre y más amigos que muchos que no son Orula, soy conciencia, soy conciencia, soy odular Y se hacen cantidad Y si tú tienes problemas Porque tú no estás iré, me corriendo a ver odular Sé valiente y cuéntale Orula Lo que tú quieras Por un hotel Por un hotel Amparame Amparame Que si mañana yo me muero En el cielo aquí te seguiré Por un hotel Por un hotel Amparame Que en el día de tu santo no te prometo Una ceremonia bonita Con tanto lujo y caché Por un hotel Por un hotel Amparame Tal vez Solo te prenda dos velas Y para todos los cubanos Pediré Por un hotel Por un hotel Por un hotel Amparame Porque tú tienes la llave Tu tablero todo lo sabe Amparame Amparame Si A todos los cubanos Y los mayomperos Amparame 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 Que te llame Orula Amparame 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 Dame tu la bendición Mi Orula Arráncame el corazón Amparame Te prometo que la esencia del yo Tu parió Siempre la defenderé Amparame Amparame Orula Amparame Y como hizo empezar Hacer las cosas completas Amparame Amparame Dame más unión Para la música cubana Amparame 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 Que yo voy a entregar mi corazón Como lo hizo él Amparame 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 Que te llame Si Ay Dios Amparame Que te llame Ay Dios Amparame Que te llame Pa que todos vayas por él Ay Dios Amparame Que te llame A Tondeya A Chepa Uli A Chepa Ariel Amparame Que te llame Tu pariós mayomper Ay Dios Amparame Que te llame Pa todos los mayomperos Ay Dios Amparame Que te llame Pa todos los que siguen la música cubana Amparame Que te llame Que no nos toquen campana Ay Dios Amparame Que te llame Si Ay Dios Amparame